El nombramiento de Suárez se enmarcaba dentro del periodo en el que los jóvenes ejecutivos de la cantera de Laureano López Rodó, número 3 del movimiento detrás de Carrero Blanco, eran promocionados por delante, por encima de todos los demás. Y en ese sentido, Adolfo hizo en Segovia lo que otros muchos en sus respectivas circunscripciones o áreas de trabajo, distanciarse literalmente de las viejas glorias del movimiento. En Segovia tardó, por ejemplo, un mes en reunirse con el aparato provincial y poco más en introducir a los hombres que nada tenían que ver con los viejos tiempos y que respondían exclusivamente a sus simpatías personales. Adolfo, desde luego, no tenía la más mínima intención de ser un funcionario del Estado en esa provincia rodeado de un montón de gente añeja a la que no conocía y que eran los, digamos, oligarcas, para que nos entendamos, provinciales que cortaban el bacalao. Él se hizo, se montó su equipo de personas leales, de su entera confianza y mantuvo ciertas distancias corteses, perdón, distancias al fin y al cabo de los caciques locales. Suárez usaría Segovia para seguir medgando. Allí no solo paraba el caudillo. También López Rodó solía visitar los ríos de la provincia para ir a pescar y Adolfo le acompañaba. Los príncipes Juan Carlos y Sofía recorrieron la provincia acompañados de los reyes de Grecia y se quedaron a pernoctar en el palacio de Río Frío. Y allí Adolfo Suárez los agasajaría a todos como si Juan Carlos y Sofía fuesen ya los reyes de España, unos cuantos meses antes incluso de que el nombre de Juan Carlos apareciese como el de sucesor a la jefatura del Estado en calidad de rey, porque estamos hablando de antes del nombramiento, no estamos todavía en ese momento. Y bueno, pues lo de siempre. Adolfo Suárez era un anfitrión excelente, afable, servicial y se ocupó de que Segovia dejase siempre un grato recuerdo en los prebostes que por allí paraban. Fue su ocupación esencial a lo largo de los 16 meses que estuvo de gobernador civil, convertir Segovia en parada y fonda del poder. Desde su llegada apareció en Adolfo una de las características que ya lo acompañarían para siempre, la necesidad de rodearse de gentes promocionadas por él, personas que le debiesen a él su cargo y que por lo tanto tuviesen una fidelidad a toda prueba. Y así, pocos meses después de su nombramiento como gobernador, puso los ojos en la presidencia de la diputación. A ver quién iba a presidir la diputación. La oligarquía segoviana tenía allí a un hombre llamado Ángel Zamarrón, que era un protegido de Andrés Reguera Guajardo, procurador en Cortes y secretario técnico del Ministerio de Obras Públicas. Reguera era en las Cortes el representante de los hombres fuertes de la provincia, de las oligarquías. Estamos hablando de las familias Ibáñez, Acosta o Concepción. Al poco de su llegada, Suárez había empezado a reunirse con las delegaciones provinciales de los distintos ministerios y cuando le llegó el turno al Ministerio de Agricultura, a la delegación provincial del Ministerio de Agricultura, conoció a un joven ingeniero jefe de ordenación rural, un hombre delgado, alto, llamado Fernando Abril Martorell. Fernando Abril Martorell, un valenciano, algo más joven que él, que, bueno, llamó poderosamente su atención hasta tal punto que semanas más tarde lo invita a pasar el fin de semana junto a su mujer. Es decir, los dos matrimonios pasan el fin de semana juntos y, digamos, se enhumoran, se caen profundamente bien, se entienden a la perfección y Suárez no lo duda, sustituye a Ángel Zamarrón por Abril Martorell. A pesar de la convulsión creada entre las castas segovianas por ese golpe de fuerza, digamos, las provincias eran por aquella época como virreinatos en los que los gobernadores civiles tenían un poder omnímodo siempre y cuando mantuviesen la paz social en sus territorios y aplicasen la política del gobierno. El único episodio que estuvo a punto de costarle a Adolfo Suárez un muy serio disgusto lo tuvo precisamente con el conjunto residencial de Los Ángeles de San Rafael, cuando su gran salón se derrumbó, sepultando a 500 personas aquel 15 de junio de 1969. Apenas un año antes había estado él inaugurando precisamente el complejo junto a León Herrera, director general de Empresas y Actividades Turísticas, y Jesús Gil y Gil, el propietario de aquel complejo. Bajo el mandato de Suárez como gobernador, la Comisión Provincial de Urbanismo había aprobado el plan de Los Ángeles de San Rafael. De haber habido alguna negligencia, Suárez era corresponsable de los 58 muertos y 150 heridos que dejó aquella tragedia. Una tragedia que además ocurrió en domingo y que a él le pilló en Madrid. Cuando Suárez se entera aquel domingo por la mañana de lo que había ocurrido, sale disparado con su coche hacia el lugar y apenas se baja del vehículo no quiere hablar con nadie y se pone manos a la obra personalmente a desescombrar junto con los demás voluntarios y personal que está allí retirando los escombros, quitando para liberar a las personas sepultadas. Un gesto que le valdría los parabienes de El Pardo y también de Carrero Blanco y de Laureano López Rodó. Sin embargo, en medios periodísticos de la facción más retrógrada o más reaccionaria del movimiento, Los Camisas Azules, se aprovechó aquello para atacar a los laureanistas y lo primero que se sugirió en alguna redacción que otra fue que aquello era el fin de la carrera política de Adolfo Suárez, nada más lejos. ¿Qué había ocurrido? Pues que la obra inaugurada por el gobernador civil aquel 24 de junio del 68 carecía de arquitecto, carecía de aparejador. Los dueños del local que se derrumbó no habían pedido el permiso correspondiente a la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, no habían solicitado los papeles en la delegación de industria, ni tampoco en el sindicato de la hostelería, ni en la dirección general de empresas y actividades turísticas, tampoco tenían licencia fiscal, no tenían ni siquiera el permiso de apertura de la dirección general de la seguridad, ni tampoco le habían pedido ningún papel al ayuntamiento ni al Ministerio de la Vivienda. Directamente se habían puesto la corrupción que heredaba en realidad Suárez, porque Suárez lo que hace es cortar la cinta inaugural, pero heredando la gestión del anterior gobernador civil, evidentemente. No se había hecho nada, directamente se habían puesto al tajo, como Dios les dio a entender. Bien, ¿cuál fue el resultado? Pues que se decretó prisión provisional sin fianza para Jesús Gil y Gil, también para Francisco Javier de Miguel Pol, que era el encargado, y para el maestro de obras Eugenio García Rodríguez. El diario Arriba del Movimiento, que dirigía Manuel Blanco Tobío, aprovechó aquella negligencia tan espantosa, tan terrible, tan palmaria, que era como una concatenación de errores, como una reacción en cadena, porque era la negligencia de un montón de departamentos provinciales, la aprovechó para lanzar editoriales muy audaces contra Laureano López Rodó, y también para dejar manifiesta la irresponsabilidad del gobernador civil, en este caso Adolfo Suárez. En medio de esto fue a investigar lo que había pasado a llevar la investigación, la fiscalía del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, que se ocupó, como digo, del caso, viajó a Segovia, se quedó allí viviendo precisamente en el edificio del gobierno civil, siendo huésped de quien había sido su secretario antaño, y se quedó allí todo el tiempo que duraron las diligencias. La cosa acabó en que el propietario Gil fue condenado en 1971 a cinco años de prisión, si bien, si bien unos meses más tarde recibiría el indulto particular del propio jefe del Estado, el caudillo Francisco Franco. Por su parte, el arquitecto de la delegación de Hacienda resultó convicto y confeso de cohecho y prevaricación, y Adolfo Suárez, Adolfo Suárez, el responsable último, en definitiva, de las negligencias en su calidad de gobernador civil, fue condecorado por su comportamiento ejemplar durante la catástrofe con la Gran Cruz al mérito o del mérito civil. Ese es el resultado. Los políticos siempre se salvan de sus negligencias, qué duda cabe, claro que sí. Obviamente, Adolfo Suárez era un protegido, era un intocable, y lo era en unos tiempos en los que Juan Carlos era precisamente nombrado heredero del régimen, porque fue ahí, en el año 69, en el mes de julio, cuando, lo hemos visto ya, se determina que él va a ser el heredero a la jefatura del Estado en calidad de rey. Por otro lado, estamos hablando de una época en la que los tecnócratas del Opus Dei eran los que cortaban el bacalao en España directamente. Entonces, no es de extrañar que Adolfo acariciase la idea de acabar dando el gran salto y ocupar, antes o después, cómo no, una cartera ministerial. Sin embargo, estaba él con estas ensoñaciones cuando llegó el escándalo Matesa y dio al traste con todo y mandó a no poca gente para casa. El asunto Matesa, que fue destapado por Manuel Fraga y el ministro Solís, fue usado de ariete para derribar la fortaleza de los hombres del Opus, de los hombres del Aureano, porque a lo que se asistía en aquella época en el régimen, al final ya del régimen, era a la lucha entre dos grupos del sistema que aspiraban a la hegemonía de cara a la transición y que tenían claro que conforme ya se había aprobado la sucesión a Franco en la persona de Juan Carlos, sólo podía quedar uno, como en la película de Highlander, de los inmortales. Entonces, el Consejo de Ministros, que tuvo lugar en San Sebastián en septiembre del 69, supuso el momento de inflexión en el que había que dejar claro quién mandaba entre esos dos grupos. Para Carrero, lo de Matesa, lo buscan ustedes, el tema Matesa, porque nos daría para dos vídeos enteros y no corresponde a la transición en el asunto Matesa más que señalarlo como uno de los muchos escándalos del régimen. Podríamos hablar de Sofico, podríamos hablar de otros, o del Estraperlo, o de tantas cosas. Para Carrero, lo de Matesa eran errores, pero no delitos. Y es que el almirante Carrero tenía un concepto muy laxo de la justicia y muy estricto de la disciplina. El combate se saldó con la derrota de Fraga y Solís, que fueron los que destaparon el asunto, los que habían destapado el escándalo. Solís había recibido, meses antes de su cese, una carta durísima de Monseñor José María Escrivá de Balaguer, una carta tremendamente hiriente hacia su persona, incluso insultante. Y por aquel entonces incluso se dio una reunión en el Vaticano con las más altas instancias del Opus Dei, en la que se analizó la crisis provocada por Matesa y la inminente caída de Solís y Fraga, así como el aumento del poder de López Rodó, que a la larga se pensaba acabaría sustituyendo a Carrero Blanco. El Opus estaba en plena batalla para reforzar sus posiciones dentro del gobierno y las decisiones se estaban tomando desde Vila del Borghese, que era donde tenía la sede y la sigue teniendo, el Opus Dei, y donde estaba emplazado San José María Escrivá de Balaguer. Un gran político del régimen. Adolfo estuvo muy cerca de ser nombrado ministro de Información y Turismo en ese momento. Sin embargo, el puesto se lo llevó Alfredo Sánchez Bella, el embajador en Roma, y se lo llevó en premio por denunciar ante Carrero Blanco y ante el generalísimo, ni más ni menos que al ministro de Exteriores, a Castilla, que estaba haciendo una, digamos, difícil operación negociadora con el Vaticano, que no contaba con la aprobación ni de Franco ni de Carrero, y que tenía que ver con el caso Matesa. Ustedes, ya digo, lo buscan y ya está. Castilla fue relevado por Gregorio López Bravo, que era del Opus Dei, y Sánchez Bella premiado con el puesto de Manuel Fraga Iribarne. Así que Suárez se quedó fuera de la quiniela, pero le dieron en compensación ni más ni menos que la dirección de RTVE. Y eso, eso también era un ascenso, y vamos a ver por qué. Ser director de RTVE no era un ministerio, es cierto, pero se trataba de una dirección general con autoridad para tratar directamente con el presidente, con Carrero Blanco, sin pasar por ningún ministerio, y otro tanto con el príncipe Juan Carlos, sin pasar también por ningún ministerio. Eso causaba no pocas antipatías entre él y el ministro Sánchez Bella, de quien teóricamente dependía, y esto provocó la antipatía mutua de los dos. Sin embargo, para Suárez, que era un trepa, le dio la oportunidad, le abrió las puertas a una serie de operaciones que directamente él supo aprovechar además la ocasión perfectamente bien y que le catapultaron ya a la, alguien diría, la imprescindibilidad dentro de eso que se estaba ya conformando de cara a la transición. Vamos por partes. Por un lado, entre la mayoría de los profesionales de la televisión, el nombramiento de Suárez fue bien visto porque él ya era de la casa, ya había estado en la casa. Por otro lado, si a nivel ministerial Suárez no se entendía con su superior, dentro de la propia RTVE tenía otro escollo que era Juan José Rosón, que era el secretario general del medio. A Rosón lo que hicieron, como le estorbaba a Suárez, fue quitarlo del medio y entonces, en mayo del 70, le quitan y le ponen al frente del Sindicato Nacional del Espectáculo, desde donde también tendría encontronazos con Suárez, pero ya a cierta distancia. A Rosón lo sustituye Luis Ángel de la Viuda, por cierto, les sonará a ustedes. La política de la televisión con Suárez al frente fue el reflejo completo de su director, que entendió la televisión como esa fuente permanente de oportunidades políticas. La ilusión televisiva que vivía España durante los años 60 y buena parte de los 70 se manifestaba en el prestigio, la popularidad, la accesibilidad hacia las personas. Digamos que el que salía en la tele era querido. Lo que decía la tele lo decían nuestras abuelas. Lo ha dicho la tele debe ser verdad. Y el que salía en la tele luego era reconocido en la calle, era tenido en cuenta. Si alguien salía en la tele era como un premio, un premio a su bondad, a su valía, a su destreza. Entonces, con su característica amabilidad y servilismo, Suárez se encargó de dejarle claro a determinados ministros, a determinados personajes del régimen, empresarios incluso, que ponía a su disposición la televisión que estaba al alcance de sus manos el medio para aprovecharlos y tenían que comunicar algo, tenían que transmitir algo para hacerse una publicidad y de esa manera cosechar éxitos de popularidad que les prestigiarían de cara a su situación la que fuera. La televisión, evidentemente, siempre ha sido fuente de poder y fuente de prestigio. Y la televisión que gestionaba Adolfo Suárez quedaba en manos de aquellos a los que él quería seducir, de alguna manera, a través del narcisismo, de la ambición, lo que le pasa ahora a la gente con YouTube, pero a unos niveles de alto poder. Así que Suárez, pues, facilitó constantemente el medio televisivo para que los ministros y otros ejecutivos apareciesen en pantalla a fin de mejorar su popularidad. Pero tampoco se olvidó del Opus Dei, tampoco se olvidó de las disciplinadas ovejas de Escrivá y menos en el momento más públicamente religioso de su vida, cuando Suárez era de misa diaria, de comunión diaria, de continuas visitas a la capilla y de todo lo demás. Y no dudó en promocionar, tampoco incorporar a Televisión Española a hombres estrechamente vinculados al Opus Dei. Faltaría más. Era la aplicación de, no sé si a ustedes les sonará, pero se decía así, era la aplicación del célebre patrocinio amistoso de la obra, que los que tenemos cierta edad e incluso algunos familiares que han pasado por el Opus, pues conocemos bastante bien. La televisión era un medio ideal para lanzar a jóvenes políticos del Opus Dei, qué duda cabe. Y tampoco descuidó al Ejército, ni mucho menos, al contrario, usó su poder en Radio Televisión Española para promocionar el mundo militar. Había un programa que se llamaba Tierra, Mar y Aire, creo, que él lo dividió porque tenía muy poca audiencia. A la gente el Ejército no le interesaba demasiado y para los niños veían que los militares que salían en ese programa no iban a la guerra, simplemente era como una revista del mundo militar. Entonces, para que se diese más el programa, lo que hizo Suárez fue quitarlo e incorporar las piezas al final de los telediarios que sí que tenían más audiencia. Así obligaba a los españoles a ver publicidad del Ejército Español, Tierra, Mar y Aire. Luego también hizo una campaña, dedicó más de 50 millones de pesetas a una campaña para promocionar la afición al paracaidismo porque el Ejército Español estaba escaso de paracaidistas y necesitaban una campaña, necesitaban alguna manera de alentar a los jóvenes a que se alistasen para ser paracaidistas. Es decir, mimo al Ejército y al mimar al Ejército eso le abrió la puerta pues para conocer y codearse con la plana mayor del Ejército y conocer a buena parte de la clase militar que ocuparía puestos relevantes en los próximos años, entre otros el caso de Gutiérrez Mellado, por ejemplo, de Martín Pozuelo. También al frente de televisión Suárez formó parte de una iniciativa nacida del almirante Carrero Blanco y sus asesores denominada Plan de Movilización General. El Plan de Movilización General tuvo su antesala en algo llamado campaña de orientación cívica. Ocurría que desde hacía años se había estado acariciando el proyecto secreto de utilizar los resortes del Estado para, con el fin de evitar protestas, con el fin de evitar huelgas en las fábricas, con el fin de evitar disturbios en general, aparte de vigilar a la gente a través del SECEF, lo veremos, la cosa que se buscaba era de alguna manera militarizar las fábricas. Es decir, que en un momento dado los trabajadores de las fábricas, en un momento dado decretado un caso de excepción, un momento de excepción, el personal de las fábricas, que eran muchas veces, la mayoría hombres, que habían hecho la mili, pues convertirlos en militares durante un periodo de tal manera que fuesen corresponsables del orden dentro de las fábricas y además que estuviesen supeditados a la justicia militar, que no era como la civil, y por lo tanto estuviesen supeditados a la jerarquía del ejército. Eso por un lado, pero por otro lado también se hizo, como digo, una campaña de orientación cívica con el fin de crear el ambiente para predisponer a la gente de cara a esa sensación de que toda la sociedad forma una piña con el Estado. Un poco para que me entiendan ustedes como los sistemas de los regímenes comunistas estilo Corea del Norte. Todos para el Estado cuando el Estado lo requiere y no valen excusas, y con eso se evita que haya determinadas algaradas, protestas, huelgas y demás. La situación política en 1971, dos años después de la formación del gobierno encabezado por Carrero y Laureano López Rodó, era muy grave. Comenzaba a hacerse evidente que el régimen se estaba acabando y había que encontrarle una salida que ya no podía ser otra que el príncipe Juan Carlos, y aquel año estuvo trufado de conflictos, huelgas en todos los sectores, crispación en las calles, el proceso de Burgos, que tampoco ayudó. El proceso de Burgos tuvo lugar el 3 de diciembre del 70 y, bueno, pues fue un juicio sumarísimo. Como ustedes saben, también lo pueden buscar. Entonces, de alguna manera, se notaba que se había roto la paz social. Y estando como estaban encendidos los recoldos del proceso de Burgos, Adolfo Suárez y su equipo, por cierto, cuyo exponente principal del equipo era Francisco Anson, hermano de Luis María Anson, el famoso Anson, pues empezaron a reunirse, empezó a reunirse el equipo de Suárez para elaborar un plan y exponerlo a los expertos del alto Estado Mayor. El objetivo era impedir las huelgas mediante la movilización militar. Y eso se tenía que hacer no tanto sacando las tropas a las calles como militarizando la actividad laboral, militarizando a los trabajadores en ejercicio de su actividad laboral y supeditándolos a la jerarquía militar. Lo que pasa es que este plan, que estaba muy desarrollado, se interrumpió cuando Carrero Blanco es nombrado presidente del gobierno el 18 de julio de 1973. Pero vamos, estaba muy avanzado y estaba orientado, como digo, a convertir España en una especie de Corea del Norte. Luego, además, en otro ámbito, estaría que hablásemos de los negocios de Adolfo Suárez. Adolfo no tenía una situación económica saneada porque llevaba un tren de vida muy superior a sus posibilidades. Las relaciones públicas con según qué personaje requerían no sólo de sus dotes de simpatía, de sus cualidades innatas, sino también que también precisaban dinero. Porque para Medgar se había visto obligado a mantener unos gastos que pudiesen permitirle acceder a esas personas cuyos niveles económicos eran muy superiores. Y así, aunque liquidó el apartamento de Campoamor, porque ya no lo necesitaba, dado que Camilo Alonso había cesado y Carrero Blanco no frecuentaba ya lugares fijos en sus vacaciones, pues vendió ese apartamento y compró la casa de la avenida del Generalísimo, hoy Paseo de la Castellana. Y se comprometió además en el alquiler de un chalé en la granja para pasar sus descansos y donde llevó a cabo importantes contactos políticos tras su salida de televisión. En el chalé de la granja además recibía cada 18 de julio, bueno el 17 de julio antes de los fastos, recibía a parte de la clase política, les invitaba a cenar, les acogía fenomenalmente y les agasajaba antes de los actos que tenían lugar cada 18 de julio en la granja. Bueno, entonces como estaba apurado de dinero, se empezó a meter en chanchullos porque ya estaba tocando mucho poder, ¿no? Y ahí es cuando da comienzo esa etapa de transición de Adolfo marcada por un afán de amasar dinero y un distanciamiento del Opus Dei, al menos en el terreno de la relación política y espiritual. Volvió más que nunca a apasionarse por los naipes, era un consumado jugador de póker, él en su casa nunca hubo una biblioteca pero siempre hubo una mesa de juego, incluso se la llevó a la Moncloa y en ese momento, en ese periodo, Adolfo conoce y hace amistad con un hombre llamado Víctor María Tarruella, un lince de los negocios que le enseñó a hacer dinero fácil a través de las comisiones por intermediación. Tarruella animó a Adolfo a formar parte de una productora cinematográfica que obviamente se amparaba en dos hombres bien situados en el ramo de la televisión, como eran el propio director general, Suárez, y José María Otero, que era el jefe de producción. Claro, si tú eres el que encarga producciones y tienes una productora que te los hace, pues tú destinas dinero del ente público a comprar unos contenidos que te están dejando por otro lado en la empresa privada unos beneficios a ti, así de fácil. Gracias a esa amistad con Tarruella, Suárez llegó incluso a jactarse de que ganaba más de 20 millones al año, 20 millones de pesetas, se entiende. Además, meses antes de sus primeros grandes pelotazos, preocupado como estaba por el desajuste existente entre sus ingresos y sus gastos, pues había llamado a la puerta de dos viejos amigos del movimiento, Juan García Carrés y José Antonio Girón de Velasco, ambos con un sobrado prestigio de ser extremadamente ricos por sus chanchullos inmobiliarios en la costa. Podríamos hablar en otra ocasión de este tema. Suárez les planteó sus dificultades económicas y así fue como entraron en contacto con Alberto Monreal Luque, el ministro de Hacienda, que después de almorzar un día con ellos le prometió a Adolfo una consejería ni más ni menos que en la CAMSA. ¿Qué tenía que hacer? Nada, figurar como consejero y cobrar.